Yo sé que dejé de tirarte estados Que parece que bien he estado Tal vez pienses que te superé Yo sé, te dijeron que ando con alguien Resumiéndola por la calle Que de otra vez me enamoré Y el corazón me dice loco a quien engañas Por más que lo aparentes ella siempre está aquí Si mi perro hablara diría que te extraña Si tú supieras que me está doliendo la mente De pensarte Ojalá estuvieras aquí Ya conocí mucha gente Y la verdad es que No hay nadie que se parezca a ti Y es el conjunto Y la garantía chiquitita Nadie a ti se asemeja Que perdí una gran mujer, dice mi vieja Los panas me aconsejan Que hay miles más que se ponen en bandeja Y te mintieras y dijera que no he probado a otra nena Pero ninguna con tu sabor Sabes que soy un abusador Buscándote después de tanto Pero es que no aguanto Otra noche sin verte Sintí en mi cuarto Yo sé bien que no fue tanto Pero ya no aguanto Lo de hacerme el fuerte Si supieras que Me está doliendo la mente De pensarte Ojalá estuvieras aquí Ya conocí mucha gente La verdad es que Nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti Nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti Nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti